Aquí te contamos las noticias más importantes de la semana en Infotep. Nuestro rector, Leonardo Pérez Suescún, recibió de la Alcaldía de Aracataca la sede que tendrá Infotep en ese municipio, la cual tiene capacidad para 1.500 estudiantes. Este hecho representa más oportunidades de educación superior, tanto para los jóvenes cataqueros como para los del Retén, Fundación y Zona Bananera. Los estudiantes de Infotep participaron en la proyección de la obra Develaciones, un canto a los cuatro vientos, una puesta en escena del Teatro Zenit con apoyo del Ministerio de Cultura. El evento se realizó en el Auditorio Álvaro Cepeda Zamudio y fue organizado por la Oficina de Cultura y Deporte en la Alcaldía de Ciénaga. La empresa Drummond abrió sus puertas para que estudiantes de los programas técnico-profesional en operaciones portuarias y seguridad y salud en el trabajo conocieran el funcionamiento de la infraestructura terrestre y marítima de la exportación de carbón en esta multinacional. Esta visita ratifica la cercanía de Infotep con las empresas del entorno y fortalece los procesos formativos de nuestra institución. Aquí te contamos las noticias más importantes de esta semana en Infotep. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.